¡Ay, ay, 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 ay! ¡Estoy papadísimo! Este será mi último video con el estilo de edición de Wario, ya que quiero hacer esto express, y dar mi opinión ante el nuevo Kirby Fighters 2, que acaba de salir no hace mucho. Primero quiero hablar de la nueva habilidad, Kirby... ¡John C! ¡No! Digo Kirby lucha libre. Desde hace mucho que quiero una nueva habilidad basada en combate, como Kirby Boxeador, y luego me traen al hermano perdido de Pikachu libre. Al principio le veía bajas expectativas cuando filtraron el juego, ya que la idea de una habilidad lucha libre sonaba estúpida, ya que para que necesitamos esto, si tenemos suplex, la misma madre pero mejor y más fuerte, sería un caso similar entre cuchillo y espada, en que uno es más fuerte que el otro, y al final termine siendo corregido, ya que al ver gameplays de esta habilidad, termine boquiabierto al saber lo rota que estaba. Entre algunos de sus movimientos, no solo se basa en agarrar al oponente como suplex, que hablando de ello, todos los tiros ahora fueron cambiados a movimientos de lucha libre profesional, desde hacer el tiro de Bowser, romperle la columna, tirar al oponente desde el aire, y hacer llaves de lucha, lo vuelve una mejor alternativa de suplex, que dependías de estar en el suelo para atacar, y las pataditas en las costillitas ahora son un movimiento aparte, son más eficaces que en su versión de Superstar. Y no solo tiene movimientos basados en tiros, también en combate físico, desde hacer un derechazo que si lo recargas se hace más potente, hacer golpes rápidos como luchador, hacer el especial arriba de incineroar en el Smash Bros, dar una super patada, o dar un cabezazo, entre otros movimientos. Puta madre, sus ataques la gran mayoría acumulan un montón de frames de invencibilidad, lo que causa que sea indestructible de por si, si lo usas bien, podrás hacer combos en cadena como con bastón, y puede que aprendas a hacer estrategias avanzadas si lo usas bien, es como un suplex, pero con putos esteroides, la vuelve automáticamente una de las habilidades más fuertes de Kirby, si el video de las habilidades más fuertes y débiles se actualizara, lucha libre podría hasta destrozar en poder al martillo de los Kirby modernos, suplex, yo-yo del Star Alice, escarabajo, bastón y hasta tornado del Return to Dreamland en poder, tanto, que hasta en futuras actualizaciones podría ser nerfeada por el spam masivo en el online, o de plano por los combos que puedes realizar, solo escarabajo y bastón están al nivel de esta habilidad, por los combos y lo destructivos que pueden llegar a ser. La considero una de las mejores habilidades nuevas junto a las del Star Alice, si estuviese en dicho juego, de plano solita se chinga al jefe final, sin ayudantes, ni recuperaciones. Y su diseño está... Me recuerda a Jaulucha o a Pikachu libre con esa máscara de luchador mexicano. Ahora, mi opinión ante el nuevo Kirby Fighters, este es el nuevo Kirby de Switch. Yo quería un nuevo Kirby en 3D, aunque sea un Kirby Ride 2 con eso de que están haciendo secuelas de spin-offs, pero me alegra que por lo menos a Kirby le sacaran un juego bueno este año. Primero, mejoran muchas de las cosas de la entrega anterior, como la rejugabilidad que era muy nula, ahora aparte del modo clásico, tienes un modo historia, le agregan multijugador online para no depender de tener a más gente en tu casa, más escenarios, un mejor reparto de habilidades, aparte de estar más variado, puedes desbloquear trajes si tienes una partida guardada de Super Kirby Clash y de Star Alice, o directamente subiendo de nivel, y agregan más personajes jugables en lugar de puro pinche Kirby. El online es más estable que el online promedio de juegos de Nintendo, incluso supera al online del Smash Bros y del Mario Maker 2, batallas contra jefes, y hay más objetos de ayuda que en la versión de 3DS, y agregan el combate por equipos. Ya con estas mejoras, y con el sistema de trajes, lo consideraría el Kirby Battle Royale definitivo, es mejor que esa mamada de juego, y hasta lo consideraría un Kirby Smash Bros, lo que no me gustó es que no metieran al resto de Dream Friends del Star Alice, yo quería jugar como Adelaine, Taranza, Sucio Darouch, tal vez los terminen agregando en futuras actualizaciones como eventos desbloqueables, y la selección de habilidades, para ser un spin-off de peleas está bien chingona, claro que hubiesen quedado mejor más habilidades como Veneno, Herrizo, Suplex, Lanza, Animal, entre otras, pero lo mismo que con los Dream Friends, aún así es un buen juego, vale la pena comprar esta madre, y supera al Super Kirby Clash y al Team Kirby Clash, nada más por no ser un pay to win bien exagerado. Ya eso es todo, se despide el kirbo azul, Franiel Martínez, ahora esperense al siguiente video que vendrá en unos meses. Hasta la próxima. Esperen, ¿ya se fue el retrasado? ¿Eh? Uff, que alivio. Bueno, ya estaba con el culo polvoriento de andar administrando su dueter, pinches feminazis y nintentards. Ah, la cámara sigue encendida, mejor aprovecho que el pendejo no aparece para colarme en su video. Hola gente, mi nombre es Vivian James. Por si no lo saben, soy la nueva asistente de este retrasado cara de escroto azul, que por lo visto, piensa hacer unos cambios al canal. Solo espero, y los cambios sean para bien. En fin, de con eso creo que arregle la mierda, que el mismo ocasionó a inicios del año. ¿O fue mucho antes? ¿Vas a ver su puta madre? Yo vine fue ya después del desmadre. Como sea, el caso es que este idiota me encontró en mi puto callejón de Youtube, y me pidió ser su asistenta, porque es un puto simp. Le dije que no, y como el muy simp que es este huevón, me dio uno de sus canales, ahora soy dueña de este canal, y será angloparlata como el Franiel Toons, pero se centrará más en el shitposting, y en contenido muy secundario a lo que Franiel está acostumbrado. O sea, es mi canal, y lo administro como se me de la puta regalada gana. Igual allí si soy abierta a la crítica, así que no se emputen por ello. Como sea, no estaré rondando mucho en el canal, solo les digo que, el siguiente tal vez, y solo tal vez no sea un video como tal, sino tal vez un directo. Esperemos que haga el video de Yandere Def, a no esperen que de eso trate el directo, y va a traer amigos suyos que saben del tema para ser esa madre. Yo aún no sé cuándo va a ser, pero creo que Franiel se tomará su tiempo en Twitter, porque es un pinche flojo de primera que no sabe hacer una mierda, pinche vago que nada más se la pasa, viendo a sus novias en las redes sociales, y se pajea con cierto superhéroe gordo y mugroso. Puta madre ojalá y no me escuchara decir eso, o me va a quitar la administración de Luister. Como sea, ya me voy a la chingada, se despide su diosa toda poderosa y chingona, la Vivian James, hasta la próxima mis queridísimos pajeros Sims. ¡Imbécil! ¡Yo tengo 70 cuentas alternativas!